¿Qué pasa aquí? ¿A usted qué le importa? Señorita, todo lo que le sucede a un profesor de mi facultad, dentro o cerca del campus, es de mi incumbencia. ¿Verdad, profesor? Correcto, correcto. Entonces, ¿qué significa este escándalo? ¿Escándalo qué escándalo? ¿Qué escándalo, señorita Troncoso? Oh, no, no, es ningún escándalo. ¿Troncoso? ¿Se apellida Troncoso? Es el director. Señorita, sigo esperando una explicación. Bueno, yo le voy a dar la explicación aquí al profesor. Él nos dejó un trabajo sobre el método Stalivnansky y estábamos ensayando. Y usted justo llegó en un ensayo. ¿Ensayo? Sí, es una obra que se llama... El perro del hortelano, sí, que no come ni deja comer. Ajá, la historia se trata de dos mujeres que están enamoradas de un mismo hombre y se pelean por él. Esa es la escena, sí. Oye, profesor. Sí. ¿Usted no es profesor de redacción periodística? Uy, se pudrió todo. Sí, pero el profesor cree que todo buen periodista tiene que saber un poco de actuación. Exacto, exacto. Es una nueva teoría, ¿no? Mire, yo he visto a mis colegas en acción. Y yo sé que uno no puede ser uno mismo en ese momento. Tiene que transformarse en otra persona. Por ejemplo, si quiero sacar algo de alguien, me convierto tal vez en un ángel o tal vez en un diablo. Dependiendo de lo que quiero sacar, la información que quiero obtener, me dejo entender. Y es eso lo que yo aplico con mis alumnos. El método es el... El método... Stanislavski. Stanislavski. Ah, salud. No, ese es el método. ¿Ah? Sí. Interesante. Interesante. Bueno, entonces, no les quito más tiempo. Sigan ensayando. Permiso. Saludos, colega. ¿Vio, profesor? Me debe una. ¡Coyos! ¡Fállate! Señorita Carly. Ya le he dicho. Entre usted y yo, lo único que puede existir es una relación académica. Pero, Manolo... Estrictamente académica. Lo siento, pero yo no le puedo corresponder. ¡Ah! Y en cuanto a ti, Teresita. Y en cuanto a ti. Tú me choteaste. Así que te voy a pedir, por favor, que no vuelvas a molestarme en mi trabajo. No me busques más. ¿Qué? Ah, y una cosa más. Si quieren agarrarse de las mechas, les pido, por favor, que sea lejos del campus. Acá a la vuelta hay un campón. Ahí sí, si quieren... ¡No! Por el amor del señor Dios, no me voy a rebajar a pelearme con esta poca cosa. ¡Coyos! Me dijo poca cosa. ¡Profe! ¡No! ¡Profe, Fede! Facilito, 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 no más se arreglar. Facilito, facilito, no más, facilito, no más se arreglar. ¡Ey! Aquí lo encontré pachamanqueándose a una de sus alumnas. ¿Qué cosa? Bueno, en realidad él no se la estaba pachamanqueando. Ella quería pachamanquearse a mi Manu, pero mi Manu no se dejó. Y luego, antes de esa... Yo armé toda una escena y casi lo despiden por mi culpa. Ay, Tere, total, quería aprovecharse de la luna, ¿sí o no? No. Ella es una regalona que quiere con mi Manu, pero mi Manu ya le puso las cosas en claro. Le dijo que lo respete. Y también me dijo lo mismo a mí. Ay, Charo, creo que ya la fregué. Ay, igual que yo con Coqui. ¿Qué hizo el Coqui? No hizo... Bueno, sí hizo. A ver, ¿qué hizo? Puso agua caliente en la ducha del baño. ¿Agua caliente en la ducha del baño? Sí, es que me lo dijo de una manera que yo lo malinterpreté. Tere, Tere. ¡Familia! ¡Familia! ¡Hay ducha caliente para todos! Tere está bien loca si cree que puede jugar con mis sentimientos como le da la gana. Menos mal que el profesor Samayoa se creyó todo el cuento que inventó Kerley. Qué buen cuento. No, 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 no espera reírse. Si no fuera por ese cuento, ahorita estaría sin trabajo. Pero pensándolo bien, a mí me gusta estar solo. Sí, sin Teresas, sin Kerries. Solo, libre. ¡Ja! Haciendo lo que me da la gana. Sí, así como lo oyen. Haciendo lo que me viene en gana. Manu, quiero hablar contigo. Mira, la verdad tengo cosas que hacer, así que lo siento. ¿Lo que tienes que hacer es mucho más importante que yo? Bueno, nosotros no estamos, así que creo que sí. Justamente. De nosotros quería hablarte. Está bien, está bien. Pásate. Te escucho. Manu, yo creo que no debí terminar contigo, Manu. Sí, no debiste, pero lo hiciste. Yo pensé que tú ibas a luchar por nuestro amor. ¿Luchar por nuestro amor? Teresa, yo tengo orgullo. Es verdad que Ruiz hizo con mi orgullo lo que le dio la gana, pero tú estás haciendo lo mismo. Manu, ¿y por eso tú tienes que estar abrazando a tu alumna? Otra vez el periquito y la corunta de choclo. Yo soy un profesor que se respeta. Yo no tengo nada con ninguna alumna y nunca lo voy a tener. Muy bien, reinita. Nosotros nos encargaremos de que se haga realidad tu primer sueño. ¿No es cierto, hijos? Sí, sí, mami, tú tienes una linda voz. Te vas a volver famosa, mami. Sí, sí. Ay, quiero que mi voz quede inmortalizada, así como la Selena. Así será, reinita. Johnny, ¿puedes conseguir una grabadora? En mi celular tengo una aplicación con la cual podemos grabar tu voz y Leo Leita, me le ponemos musiquita. Toma, mira, mami. ¿Qué cosa tan loco? Yo no voy a grabar en esa cochinaza de fecio. Yo quiero grabar en un estudio, Lucho. ¿En un estudio de grabación? Reinita, pero eso debe ser muy caro. Lucho, por favor, es mi deseo. Me voy a morir. Yo quiero... Saca plata de donde sea, no sé. Por favor, quiero grabar como una cantante profunda. Ya, está bien, reinita. Está bien, yo me encargo. Ya no te pongas así. ¿Sí? ¿Ya sabes qué canción vas a cantar? Sí, una de mi autoría. ¿Ya tienes la letra y la música? ¿Qué? Ya no quiero verte. Ya me cansé de tus mentiras. Ya lo fui, ya no estoy contigo. Ahora, 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 anoche. Todos, mi vida. Eso ya fue demasiado. ¿Tú quieres que mi casa delante siga haciendo caso? Sí. Entonces yo también quiero retener a Patrick. ¿Tú crees que los hijos que le mienten a sus madres se vayan al infierno? Mira. Imagínate que estamos en un capítulo de la Rosa de Guadalupe. Y un milagro la cura. Exacto. No voy a permitir que ese tipejo se convierta en el incotrazador número dos. Oye. Viejo, acabo de tener una discusión muy acalorada con mi señor esposa. El Tito y el Pepe me contaron que el novio de la chirri se le estuvo acercando mucho y... Reina de reinas no está bien. Ve fantasmas y enemigos por todas partes. Ah, bueno, eso no sé. ¿Cómo está? Peor. Qué pena, viejo. Ahora quiere que cumpla uno de sus últimos tres deseos, hijo. ¿Ah? Bueno. Tranquilo, viejo. Tienes que ser fuerte. ¿Qué trato, hijo? 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 Gracias por ver el video.